Quisiera instar al ministro de Hacienda y al ministro del MOP para que se realice la verdad posible el tercer desembolso de la ley 8.1.14.93.29 correspondiente desde el mes de julio que a la fecha no lo hemos percibido y eso está provocando que las rutas cantonales tengan un deterioro producto de que si no hay el ingreso económico no podemos ejecutar los recursos. Es un llamado vehemento a ambos ministros para ver si nos ayudan a que en el corto plazo, ojalá en este mismo mes, podamos percibir esos recursos para que los esparzanos no tengan deterioro de sus rutas cantonales. Las municipalidades en este momento estamos muy preocupadas debido a que el gobierno ha incumplido con el traslado de los recursos de la ley 8.1.14.93.29 que va destinados para atender la red vial cantonal. Lamentablemente uno de los tractos debió depositarse en el mes de julio, entre el 10 y el 20 de julio y estas son las fechas en donde no se han realizado los depósitos. Estamos también preocupados porque el próximo mes, en el mes de septiembre, se debe realizar un tracto y si tenemos esta demora, lamentablemente el próximo mes entenderíamos que también va a transcurrir algún tiempo para que nos puedan hacer los depósitos. Es por ello que exigimos al gobierno de la república que se respeten las fechas establecidas para el traslado de los recursos de esta ley que le corresponde a las municipalidades. Así las cosas. Necesitamos urgentemente el depósito de estos recursos ya que no contamos con los dineros necesarios para el pago de proveedores o para atender obligatoriamente la red vial cantonal que lamentablemente las últimas lluvias han afectado considerablemente. Necesitamos mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos pero necesitamos también los recursos económicos que la ley obliga al gobierno a trasladar a las municipalidades en las fechas establecidas por ellos mismos.